Bien, vamos a hablar en este momento sobre energía y potencia. ¿Cómo se define la energía? La energía se mide como fundamentalmente o básicamente como la capacidad de un cuerpo o sistema para realizar trabajo. Entonces, para tener en cuenta esto, nosotros podríamos decir que la energía se puede expresar de diferentes formas. El símbolo comúnmente utilizado por la energía es la letra E mayúscula. La energía es una cantidad escalar. ¿Qué significa que es una cantidad escalar? Que solamente tiene magnitud. Entonces, es una cantidad escalar, tiene magnitud. Pero al ser escalar, en los cálculos podría ser, por lo tanto, una cantidad positiva. Podría ser una cantidad negativa. O podría ser incluso cero, dependiendo de el tipo de energía que estemos analizando y el sistema de referencia que estemos usando. La energía es una cantidad escalar y en el sistema internacional, por lo general, se representa con la letra A, se mide en Joules. Y, por lo tanto, se representa con la letra J. Mientras que potencia se define como la rapidez con que se realiza trabajo. ¿Qué significa que se realiza trabajo? Entonces, si estamos analizando un conjunto o un sistema, la letra A que se utiliza para la potencia es la letra P mayúscula. Y la podemos calcular. Como es la rapidez con que se realiza trabajo, sería trabajo que hemos visto que se representa con la letra W de mayúscula en un intervalo de tiempo. Entonces, para el sistema internacional, la potencia debería medirse en Joules sobre segundos porque es trabajo sobre tiempo. Y esto es equivalente a vatios, o también conocido como watts. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de revisar o analizar el día de hoy, tanto lo que es energía como lo que es potencia. Nosotros, a partir de eso, nosotros podríamos definir cada uno de estos términos en función de cómo esté analizado el sistema. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la energía y los distintos tipos de energía. Veamos. Primero vamos a hablar de la energía cinética. Primero. La energía cinética se representa fundamentalmente con la letra K, K mayúscula, y está relacionada con la cantidad de rapidez con la que se mueve un objeto. La energía cinética está relacionada o calculada como un medio de la masa por la rapidez de la partícula al cuadrado. Entonces, si nosotros hacemos un análisis dimensional, nosotros podríamos darnos cuenta de que la masa se mide en kilogramos en el sistema internacional, ¿no? Y la rapidez se mide en metros sobre segundos. Obviamente, está elevada al cuadrado. Esto nos haría kilogramos metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y esto lo podríamos escribir como kilogramos por metro sobre segundo cuadrado y multiplicado por metro. Es decir, este metro que está elevado al cuadrado lo que hice fue ponerlo como dos elementos. Metro que multiplica metro. Y si se dan cuenta, este término del lado izquierdo esto de aquí representa lo que se conoce como newtons. Entonces, si tienen newtons que multiplica metros, todo eso sabemos que también es equivalente a joules. De tal forma que la energía cinética en el sistema internacional se mide en joules y esta es la ecuación que nos permitiría calcular esa energía cinética con medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Supongamos que tenemos una partícula una partícula que se mueve con una rapidez con una velocidad de 30 kilómetros por hora hacia el norte. Recuerden que la velocidad es un vector. En este caso se está moviendo a 30 kilómetros por hora hacia el norte y tiene una masa de 5 kilogramos. Por favor, determinen cuánto es la energía cinética. Gracias. 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 Bien, veamos. ¿Cómo se procede en este tipo de problemas? Cuando ustedes tienen que calcular la energía cinética... ...bien, veamos. Entonces, cuando ustedes les piden determinar la energía cinética, deberíamos considerar que la energía cinética, por definición, es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Y lo primero que tienen que darse cuenta es... Bueno, primero, la dirección no nos interesa. No nos interesa porque la energía cinética se mide en función de la rapidez. Entonces, lo que debemos considerar es que esta cantidad que está aquí, la vamos a utilizar, pero para poderla utilizar tiene que estar en metros sobre segundos. O sea, hacemos conversión de unidades. Los kilómetros por hora que tenemos ahí, tenemos que llevarlo a metros sobre segundos, que es la unidad fundamental del sistema internacional para la rapidez. Una hora tiene 3.600 segundos. Ahora se va con horas. Y, por lo tanto, la rapidez de este objeto o partícula del cual estemos hablando, sería 8.33 metros sobre segundos. Una vez que ya lo tenemos en el sistema internacional, ya podríamos utilizar la definición de energía cinética. Porque la energía cinética es igual a 1 medio de la masa, que es 5. La masa es también en kilogramos en sistema internacional, por 8.33 elevado al cuadrado. Por lo tanto, la energía cinética para esa partícula o para ese objeto sería 173.61 joules. La energía cinética es uno de los tipos de energía más comunes que se utilizan en la parte física general. El siguiente tipo de energía que vamos a hablar es el que se conoce como energía potencial. Vamos a ponerlo aquí. Energía potencial. Energía potencial. Energía potencial implica energía almacenada. Energía potencial es equivalente a energía almacenada. Y la letra que se utiliza para representar la energía potencial es la letra U mayúscula. Entonces existen diferentes tipos de energía potencial. La más común o la primera que vamos a revisar en esta clase sería energía potencial gravitacional. Energía potencial gravitacional, que es la letra U. En ocasiones le pueden poner U sub G. G. Siempre la van a poder calcular como masa de la partícula, gravedad, que es la intensidad del campo gravitatorio, y la altura. Esa altura la puede representar con la letra H, pero para evitar confusiones también podríamos utilizar la letra Y. ¿Por qué? Porque esa distancia vertical siempre va a ser medida con respecto a un nivel de referencia o un sistema de referencia. Este es mi nivel de referencia y Y lo van a medir en esa dirección, positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Por lo tanto, en función de este valor de Y, la energía potencial gravitacional nuevamente podría ser positiva, podría ser negativa o podría ser cero. ¿En qué unidades se mide la energía potencial gravitacional? Vamos a representar esa energía potencial gravitacional U. Se mide la masa, la masa por lo general se mide en kilogramos en el sistema internacional. La gravedad, la gravedad se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Y Y, que es una altura con distancia vertical, se mide en metros. Entonces, se dan cuenta nuevamente, esto de aquí, esto del lado izquierdo, representa kilogramos en metros segundos al cuadrado y esto es equivalente a newtons. Newtons por metros nuevamente les da joules. La energía potencial gravitacional también se mide en joules. Vamos a hacer un ejemplo en el que nos piden determinar la energía potencial gravitacional para varios instantes. Ejemplo. Entonces, vamos a asumir que la masa del objeto es tres kilogramos. Y nos piden la energía potencial gravitacional para tres lugares diferentes de esta trayectoria. La partícula está en esta pista. Entonces, aquí está la partícula en este momento. Este es el momento uno. Aquí está la partícula en este momento. Este es el momento dos. Y este es el instante tres. Obviamente, la partícula está haciendo esta trayectoria, ¿no? Llega a la posición dos. Y luego continúa su movimiento hasta la posición dos. Como datos, tenemos que esta distancia de aquí. Esta distancia de aquí es dos metros. Y esta distancia de acá es cuatro metros. Por favor, calculen la energía potencial gravitacional para cada uno de esos instantes. Es decir, para cuando la partícula se encuentra en la posición uno. Para cuando la partícula se encuentra en la posición dos. Y para cuando la partícula se encuentra en la posición tres. Pues antes. Gracias. 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 Bien, vamos a corroborar las respuestas en caso de que estemos bien y si no, bueno, la idea es ir mejorando aquí en clase, ¿no? Veamos, estaría aprendiendo. Bien, lo primero que ustedes deberían hacer cuando les piden determinar la energía potencial gravitacional es hacerse la pregunta con respecto a qué nivel de referencia calcula la energía potencial gravitacional. ¿Por qué? Porque ustedes podrían tranquilamente decir que su nivel de referencia se encuentra aquí y a partir de ahí miden las alturas o podrían decir que su nivel de referencia se encuentra aquí. Y a partir de ahí miden las diferentes alturas. Entonces, todo va a depender. Incluso ustedes pueden decir que su nivel de referencia está a esta altura. Y a partir de ahí ustedes miden las alturas para calcular la energía potencial. Entonces, dependiendo de donde ustedes pongan su nivel de referencia, ustedes van a tener una energía potencial gravitacional diferente. Suponiendo lo siguiente. Voy a asumir yo que mi nivel de referencia es este. ¿Por qué estoy asumiendo que ese es mi nivel de referencia? Mi recomendación es que siempre pongan su nivel de referencia en el punto más bajo de la trayectoria. Entonces, entre 1, 2 y 3, el punto más bajo de la trayectoria está el punto número 2. Por lo tanto, este es mi nivel de referencia. A partir de ahí yo digo, bueno, si quiero conocer cuánto es la energía potencial gravitacional en el punto 1, sería igual a masa gravedad por Y1. Esto nos da igual a 3 por 9.8 y por Y1 que es 2 metros. Como este es mi nivel de referencia y miro 2 metros hacia arriba, estos 2 metros van como positivos. Y por lo tanto, la energía potencial gravitacional de la partícula cuando se encuentra en el punto 1 sería 58.8 J. Similar a esto, debería calcular la energía potencial gravitacional en el punto 2. La energía potencial gravitacional en el punto 2 sería la masa de la partícula, la gravedad, por la altura de la partícula en el punto 2. Entonces, la masa que es 3, la gravedad que es 9.8 y la altura que vendría a ser en este caso 0. Como está en mi nivel de referencia, esto vendría a ser 0. Y la energía potencial gravitacional vendría a ser igual a 0. Finalmente, deberíamos poder calcular la energía potencial gravitacional del objeto cuando se encuentra en la posición 3. La energía potencial gravitacional del objeto cuando se encuentra en la posición 3 no es nada más que masa, gravedad, por Y3. Masa que es 3, la masa que es 3 kilogramos, la gravedad que es 9.8 y la altura de la posición 3 me diría a ser 4 metros. A partir de eso, ustedes pueden concluir que la energía potencial gravitacional de la partícula en el punto 3 es básicamente el doble de la energía potencial en el punto 1. Lo que es igual a 117.6 joules. Y así es como deberíamos calcular la energía potencial para cada una de las posiciones en esa partícula. Bien. Vamos a hablar ahora... Sobre el principio de conservación de la energía. Entonces, hay un teorema, conocido como el teorema del trabajo de la energía, que establece diferentes relaciones entre el trabajo y la energía. Primero vamos a definir un poco lo que es la potencia. Potencia. En este caso, potencia mecánica. La potencia mecánica ya habíamos dicho que era la rapidez con que se realiza el trabajo. Y habíamos dicho que la potencia la podíamos calcular como trabajo en un intervalo de tiempo. Es la cantidad de trabajo que se hace en un intervalo de tiempo. Ahora, por definición, nosotros sabemos que si el trabajo, la fuerza aplicada que produce el trabajo está en la misma dirección que el desplazamiento. Muchos lo he puesto D, pero es desplazamiento. Solo podríamos decir que distancia sobre tiempo es equivalente a rapidez. Entonces, en muchas ocasiones, ustedes podrían calcular la potencia como fuerza por velocidad. Entonces, si ustedes quieren la potencia instantánea, entonces utilizan velocidad instantánea. Si quieren la potencia promedio, utilizan la velocidad promedio. Entonces, existen varias formas de determinar la potencia. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico. Vamos a suponer que tenemos este es el techo. Y tenemos aquí una polea. Aquí tenemos un objeto. Ese objeto, por lo general, puede ser una caja. Una caja. Y acá tenemos la cuerda que está siendo alada por una persona. Se conoce que la masa de la caja es 5 kilogramos. La pregunta es, ¿cuál debe ser la potencia para que la caja suba 5 metros? En 40 segundos. ¿Cuál debe ser la potencia para que la caja suba 5 metros? En 40 segundos. A velocidad constante. Por favor, traten de resolver eso y luego lo analizamos. ¿Ya está los que nosotriemos? ¿A capaz deографizar la potencia? ¿A que lo haces mucho más grandes cosas? Gracias. 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 Cuando ustedes tengan este tipo de problemas, deben entender... Cuando ustedes tengan este tipo de problemas, deben entender que el sistema, eh, está subiendo a velocidad constante. Y velocidad constante implica equilibrio. Equilibrio implica que las fuerzas que están actuando sobre este sistema, en este caso sobre la caja, deben ser equivalentes. Es decir, el peso, aquí está yendo vertical hacia abajo, y hay una fuerza F que está dada por la tensión, que la podríamos poner hacia arriba. Si esta fuerza F es la que estaría haciendo el trabajo de desplazar esta caja hacia arriba, porque estaría en dirección contraria a la gravedad. Entonces, si nosotros decimos que está en equilibrio, no nos queda otra que asegurar de que esa fuerza tiene que ser igual al peso, para que el sistema se encuentre en equilibrio. La fuerza obligatoriamente tiene que ser el peso. Por definición, el peso de un objeto es masa o gravedad. Para este caso, la masa es 5 kilogramos. Y la gravedad es 9.8. En este caso estamos trabajando con 9.8, pero puede haber ocurrido problemas en el cual la gravedad sea 10. En este caso es 9.8. 5 por 9.8 nos da 49 newtons. Ahora nos dicen, determine la potencia para que la caja suba 5 metros en 40 segundos. Podríamos utilizar que si suba velocidad constante, la única ecuación que tengo para determinar la velocidad tendría que ser el desplazamiento en el intervalo de tiempo. En este caso el desplazamiento es 5 metros. Esos 5 metros son medidos, desde luego, de forma vertical, porque la idea es que la caja suba esos 5 metros. Dividido por el intervalo de tiempo. 5 dividido por 40. Si ustedes hacen este cálculo, les debería dar 0.125 metros sobre segundo. Por lo tanto, si ustedes quieren determinar la potencia, la potencia no va a ser nada más que, de acuerdo a esta ecuación que tenemos aquí, fuerza por velocidad. Obviamente estamos hablando de magnitud de eso. F por la rapidez, sería 49, por 0.125. Sería que la potencia, para que esa caja suba a velocidad constante a 5 metros en 40 segundos, sería aproximadamente 6.125 vatios. Y es así como determinamos la potencia mecánica para que una caja suba a velocidad constante. Le vamos a plantear un ejemplo donde podamos resolver algunas cosas respecto a la energía. vamos a suponer que tenemos un objeto que se mueve algo en nuestro trayectoria. En la posición 1. Y aquí estaría el objeto en la posición 2. Aquí nos dicen que se mueve a una rapidez de 2 metros sobre segundos y se encuentra a una altura de 4 metros. La masa del objeto de la cual estamos hablando es 5 kilogramos. El objeto sigue esta trayectoria, curva. llega a esta parte baja y luego llega acá. Entonces acá nos dicen que esto es una altura de 2 metros. Nos piden determinar cuánto es la velocidad aquí. ¿Cuál es la rapidez? sería. Por favor, traten de analizar eso. Tienen unos conceptos para revisarlo y pueden tratar de determinar cuánta es la velocidad de la partícula en el punto 2. Tómense unos minutos para analizar eso. 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 Tómense unos minutos Tómense unos minutos para analizar eso. Tómense unos minutos 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 Bien, en este caso parece que ha sido un poco más complicado Cuando ustedes tengan este tipo de problemas Ustedes deben recordar lo que se conoce como el principio de conservación de la energía Ustedes tienen un sistema conservativo La energía no se debe perder La energía no se crea ni se destruye únicamente se transforma Por lo tanto lo que decimos es lo siguiente La energía en el punto 1 Obligatoriamente tiene que ser igual a la energía en el punto 2 ¿Qué tipo de energía tengo en el punto 1? Si pongo mi nivel de referencia de aquí Debería considerar mi nivel de referencia para poder determinar los distintos distintos tipos de energía que tengan el punto 1 Entonces vamos a asumir que hay todos los tipos de energía Entonces la energía cinética en el punto 1 más la energía potencial en el punto 1 Eso tiene que ser igual a la energía en el punto 2 El punto 2 sería la energía cinética en el punto 2 más energía potencial en el punto 2 Por definición aquí es igual la energía cinética en el punto 1 Un medio de m por rapidez 1 al cuadrado más energía potencial en el punto 1 más la gravedad por la altura 1 Esto es igual a la energía cinética en el punto 2 Un medio de m de 2 al cuadrado más masa gravedad altura 2 A partir de eso nosotros si nos damos cuenta la masa está en todos los términos de la ecuación la masa se podría simplificar y podríamos ir reemplazando valores por ejemplo aquí quedaría un medio de B1 Esto sería B1 La rapidez 1 sería B1 2 metros sobre segundo Sería 2 al cuadrado Más la gravedad que es 9.8 por Y1 Y1 es esto de aquí Sería 4 metros Esto es igual a un medio de B2 Bueno B2 es lo que no conozco Están pidiendo determinar cuánto es B2 Este es mi incógnito más 9.8 por Y2 Bueno Y2 si la tengo es esto de aquí De acuerdo a mi nivel de referencia vendría a ser 2 metros A partir de aquí lo que debo hacer es calcular B2 Ustedes ya saben despejar B2 por favor despejen B2 y ustedes pueden determinar cuánto es el valor de B2 Y2 B2 Y2 Y2 y 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 Gracias. 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 Bueno, lo que tienen que hacer es despejar, ¿no? Ustedes despejan este valor de aquí. Esta es nuestra incógnita. V sub 2. O sea, si nosotros despejamos V sub 2, esto quedaría, bueno, 2 al cuadrado 4 dividido para 2 a 2, más 9.8 por 4, sumado a 39.2. Esto es igual a V sub 2 al cuadrado sobre 2 y más 9.8 por 2, es 19.6. O sea, aquí lo único que tienen que hacer es que esto está sumando, pasan al otro lado a restar y despejan la rapidez en el punto 2. V sub 2 al cuadrado va a ser igual a 2 más 39.2 y eso, menos 19.6. V sub 2 al cuadrado es 21.6. Pero no más tienen V sub 2 al cuadrado, sino la rapidez. La rapidez en el punto 2 sería que tengo que sacar raíz cuadrada a ambos lados. y quedaría que V sub 2 4.65. Esa sería la rapidez de la partícula cuando ha pasado por el punto 2. Preguntas, por favor. 2 más 39.2 Y eso toca restarle 19.6 Y eso lo multiplico por 2, está bien. Eso les da 43.2, vamos a corregir esa parte. Entonces, para despejar, deberíamos considerar 2 más 39.2 Le resto 19.6 Eso da 21.6, pero debo multiplicarla por 2 Eso me da 43.2 Es decir, V sub 2 al cuadrado es 43.2 Y con esto podríamos saber que V sub 2 es igual a la raíz cuadrada de eso 6.57 Eso sí sería. 6.57 metros sobre segundo. Bien. Entonces, como ustedes ya saben más o menos cómo enfrentar esto, ahora determinen, a esta lo voy a llamar posición 3 Determinen la rapidez aquí en la posición 3 D3 D3 Por favor, antes de que termine la clase, tratemos de resolver eso D3 D3 Pero, antes de que termine la clase, tratamos de resolver eso A la misma posición 3 Cámaras, tratamos de resolver eso Como ustedes lo llevaron a la mesa, lo que se hace poco, esa es la imagen A la forma de que los restaurantes se despegue En la forma de alcanzar la línea sexual太sima. Gracias. 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 ¿Y cómo quedaría eso? Rápidamente lo voy a hacer para ver, para comprobar valores. Aquí quedaría que un medio de mv1 al cuadrado más mgy1 tiene que ser igual a energía en el punto 3 que sería mgy3. La masa se simplifica y resulta que y3 es cero, porque y3 se encuentra al nivel de referencia. Si esto es cero, cero por cualquier cosa da cero. Y quedaría que, bueno, aquí también faltaría la energía cinética, ¿no? y3 al cuadrado. Y ahí si la masa igual se simplifica. Y esto quedaría b1 al cuadrado más 2gy1 es igual a b3 al cuadrado. Lo único que hacen es reemplazar valores. B1 es 2 al cuadrado más 2 por 9.8 por 4 y eso lo sacamos a raíz. 9.07. 9.07 metros sobre segundo. Bien. Yo creo que con eso podríamos culminar el día de hoy. Recuerden, tienen la tarea, aquí lo tengo anotada para no confundirme. La tarea 5 va a quedar habilitada hasta el sábado y la evaluación 3 va a quedar habilitada hasta el domingo. Si no hay ninguna pregunta, eso sería todo por el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.